rápidamente antes de que vengan mis hijos lo que compré el día de hoy compré una sierra parecida a esta al skill saw de 16 pulgadas 5 16 para cortes de hasta 5 5 octavos esta sierra es la sasquatch y esta viene siendo la hermana de la sasquatch entonces esta sierra es de 15 amperes la única diferencia que tiene de esta es que cuenta con una con una cadena de 16 pulgadas de profundidad y cuenta con una plancha igual que éste con una agarradera para mejor agarre con el dispensador de aceite de cadena el tensador el desviador de acerrín y un gancho para el área de trabajo entonces esta cadena y esta es una guía que tiene para que los cortes salgan muy bien sirve para hacer tablones para cortar vigas los pins los postes de 10 pulgadas por 10 pulgadas de 2 pulgadas por 8 pulgadas tiene también para ángulo como ésta se puede cortar en 45 50 y hasta 60 tiene garantizado 180 cortes pero con el debido cuidado del aceite cuando se empieza a quemar o ya no puede cortar bien se debe al aceite hay que tener cuidado con mantener el envase del aceite lleno todo el tiempo para que todos los cortes puedan salir bien la cadena no se vaya a quemar y podamos tener hasta 180 cortes o 200 cortes en promedio si hablamos de viga si hablamos de postes de 10 pulgadas por 10 pulgadas 8 por 8 cosas así garantizado que tiene más de 180 cortes y pues esta sierra cuesta 700 dólares y esta cuesta como 750 pero ésta está perfecta para hacer todo tipo de tablones para convertir el tronco recién cortado en tablones o vigas miren nomás 15 amperes super ligera tiene la plancha de magnesio igual que ésta y pues era lo que les quería mostrar espero usarla pronto